Bienvenidos a otro episodio de Vida Academia, estamos una vez más hablando con la licenciada de nutrición Jocelyn Robles, ella es asesora de estilo de vida en Adrián Yepes Nutrition and Fitness y juntos te vamos a explicar todo sobre el ayuno intermitente y el hígado brazo, porque esto es una herramienta súper poderosa que nosotros utilizamos en nuestra práctica para ayudar a nuestros pacientes y clientes a que una vez por todas eliminen este problema que es tan común en la gente y no solo en gente con sobrepeso sino también en gente delgada. Te vamos a explicar el por qué pasa y por qué el ayuno intermitente puede ser una excelente herramienta siempre y cuando lo hagas adecuadamente, porque verdaderamente hay diferentes protocolos de ayuno, hay personas que lo tienen que hacer, hay personas que no lo tienen que hacer, pero definitivamente si lo haces mal no solo no vas a ver los resultados que quieres sino que probablemente también te vas a hacer algún daño. Quiero que conozcas a Jenny Baez, uno de los casos de éxito más admirables que hemos tenido. La energía la sentí mejor, estaba sintiendo más alerta, me estaba sintiendo menos inflamada, me estaba sintiendo más activa. Una de las claves para ver resultados así es estar con las vitaminas adecuadas. Mantén tu energía, salud, mejora tu memoria, mantén tu piel joven, entre muchos otros beneficios, con la vitamina D3. ¿Y cómo quiero que te beneficies de todo eso? Voy a regalarte algo. Puedes llevarte un frasco de nuestro suplemento de vitamina D totalmente gratis, por la compra de Dusty Booster. Aprovecha esta gran oportunidad. Te dejo el link en la descripción. Así es que bienvenida Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, hola Adrián, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, pues sí. Nosotros en consulta vemos a muchas personas que tienen hígado graso, pero una cosa que es bastante común es que la mayoría de los pacientes que llegan a consulta no vienen por esa patología, o sea, no vienen por hígado graso, sino por un diagnóstico que han tenido primero. Por otro diagnóstico que han tenido, sea sobrepeso, obesidad o muchos casos diabetes, por ejemplo, vienen por eso. Pero ya estudiando la historia clínica, viendo los parámetros que presentan, los parámetros de laboratorio, etcétera, podemos ver que seguramente tienen algún tipo de hígado graso. Claro, y lo que dices es súper interesante porque los diagnostican con prediabetes o con obesidad o con diabetes justamente y es porque el hígado graso se ocasiona justamente por eso, por una resistencia a la insulina y por eso es que el ayuno intermitente es una herramienta tan poderosa para ayudar a revertirlo, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Cuando tú comes glucosa, esta glucosa se utiliza como energía y cualquier exceso que exista se almacena como glucógeno intramuscular o hepático. ¿Qué quiere decir eso? Es glucosa dentro del hígado y dentro de los músculos. ¿Para qué? Para que tengas una especie de energía de reserva para utilizar en actividades cuando no tengas comida, cuando no tengas carbohidratos. El cuerpo es sumamente inteligente y ha evolucionado de esta manera durante muchos años. Ahora, ¿cuál es el problema de nuestra sociedad actual? Tenemos un exceso de carbohidratos, un exceso de energía y cuando hablamos de carbohidratos no solamente hablamos de pan, de fideos, de azúcar, sino también carbohidratos incluso como frutas. Esto no quiere decir que la fruta sea mala bajo ninguna circunstancia, pero sí quiere decir que la cantidad es importante porque cuando tienes este exceso de avena, este exceso de fruta, este exceso de arroz, este exceso de pan, utilizas parte como energía, una parte se almacena como glucógeno en el músculo y en el hígado y el exceso, ¿qué crees que pasa? Se convierte en grasa. ¿Y dónde se convierte en grasa? Inicialmente en el hígado. Pasa por este paso, ¿no? Glucosa, glucógeno, grasa. Ahora, hay una cosa súper interesante, que este proceso solamente se da cuando tenemos una elevación constante o crónica de insulina. Entonces, insulina más glucosa se transforma ese exceso en grasa y primero se almacena en el hígado y luego se empieza a almacenar en las piernas, en los brazos, en la cara, en el abdomen y la solución realmente ya la hemos compartido, pero te la queremos explicar muy contenida y muy fácil en este video, ayuno intermitente con la alimentación adecuada. El ejercicio puede jugar un papel, pero sinceramente, en este caso en particular, para limpiar el hígado, no es algo que sea 100% necesario. El ayuno intermitente es una herramienta súper efectiva para combatir o para revertir, podemos decir, el hígado graso, porque eso también es bien importante, que sepan que el hígado graso sí puede revertirse, sí podemos llegar a tener nuestro hígado saludable otra vez. Y el ayuno intermitente no solo nos va a ayudar a revertir el hígado graso, sino también la resistencia a la insulina, que es como un ciclo eso, ¿no? Cuando hay resistencia a la insulina va a haber hígado graso y cuando hay hígado graso va a haber resistencia a la insulina. Es algo que se presenta siempre en conjunto. Eso está desarrollando, porque de pronto te hacen los exámenes y no se ve como que las enzimas hepáticas muy elevadas, o se ven pequeñas manchitas en el eco, pero todavía no se determina como hígado graso, porque eso es una mala costumbre que tienen muchos médicos, esperar a que ya estés totalmente mal para recién empezar a tratar de solucionar el problema. Y de hecho algo que tú dijiste es súper interesante, que sí se puede revertir, porque ya hace algunos años, no sé, unos cinco o seis años, cuando yo trabajaba como asesor en un gimnasio, vino un señor que me decía, ¿sás qué? Tengo sobrepeso, y el doctor me dijo que tengo que bajar de peso, que también tengo hígado graso, pero que no puedo hacer nada con respecto a eso, porque tengo que enfocarme en el peso. Y yo me quedé, ok, no puedes hacer nada. Realmente no le dije si lo vamos a revertir, y se me dijo, ok, vamos a hacer un plan de alimentación, vamos a hacer un plan con ayuno intermitente, que en esa época de hecho ya lo conocía, y logramos en su segundo examen, que fue más o menos unos cuatro meses después, revertir casi en un 90% el hígado graso, y el doctor no entendía qué es lo que había pasado, porque bajo su conocimiento, bajo lo que le habían enseñado a él, no era posible revertirlo. ¿Y por qué le decían eso? Porque no es verdaderamente un medicamento que se encargue de tómate la pastilla, tienes el hígado graso. Pero sí hay las estrategias que te vamos a compartir en este video, en detalle, para que puedas realmente lograr este objetivo. Y mira, justamente yo te decía que los pacientes llegan con otro diagnóstico, y bueno, ahí podemos ver que tienen hígado graso y tratamos todas esas patologías. Es porque tengo un caso que lo vi justamente hoy, hoy tuvo su última cita del paquete de seis citas, y es una persona que llegó con su diagnóstico de diabetes, una persona joven, no tiene más de 40 años, yo creo que tiene unos 38 años, y ya tiene un diagnóstico de diabetes. Y ese fue su objetivo, ¿no? Él, el que su glucosa se nivele, el llevar una alimentación que le permita que sus niveles, por ejemplo, de hemoglobina glicosilada, estén normales. Él llegó con eso. Él, ¿para qué? Un paciente bastante comprometido, él empezó su paquete, llegó con sus exámenes, ¿no? Con sus valores. Y ahí pudimos ver, por ejemplo, que tenía todas las enzimas hepáticas alteradas, tenía la glucosa en ayunas más de 200, utilizando medicación, ¿no? Tomando metformina. Y aparte también de hemoglobina glicosilada, más de 10. O sea, estaba todo bastante descontrolado. Ah, uricratinina también se estaban ya elevando. Ahora que lo vi en su última cita, la verdad es que lo comparto porque estoy súper contenta, vimos que ya su hemoglobina glicosilada bajó a 7, que podemos pensar, podemos decir que para una persona, para un diabético, como ya lo diagnosticaron como diabético, en 7 está normal. Claro que yo le dije que podía seguirlo bajando, ese nivel. Además que sus enzimas hepáticas están totalmente normales. Totalmente normales. Y la hemoglobina glicosilada, bueno, como les dije, bajó a 7. Y él se siente súper bien, ha bajado de peso. Y eso lo hicimos aplicando ayuno intermitente y un plan bajo en carbohidratos. Perfecto. Entonces, logramos reducir esas dos cosas. Buenísimo. Entonces, ahora queremos enfocarnos en explicarte cómo tienes que hacer el ayuno intermitente y verdaderamente qué es lo que es y con qué lo vas a acompañar con respecto a tu alimentación. Vamos a explicarte el protocolo básico, porque verdaderamente hay diferentes protocolos, incluso para hombres y para mujeres es un poco distinto, pero vamos a explicarte cuál es el general. Vas a utilizar 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación. Por lo general, nosotros hacemos lo contrario. Cirrosis e insuficiencia hepática. Este daño es similar, ¿verdad? Hacemos 8 horas de ayuno y 16 horas de alimentación. Desde que nos levantamos, estamos comiendo hasta que prácticamente nos vamos a dormir. En el momento que tú haces ese intercambio, ¿qué es lo que ocasionas? Ocasionas que el cuerpo empiece a regular la glucosa, a bajar la insulina y a forzarse a utilizar sus reservas de glucógeno inicialmente y luego de grasa. Puede ser de grasa de los brazos, de la cara, del hígado, para que de esa manera empecemos a revertirlo. Ahora, es súper importante ciertas cosas que te voy a explicar. Igual, si quieres más detalles, te vamos a poner un link para nuestro curso de ayuno intermitente donde te explicamos mucho más, con mucha más información, los protocolos que hay, cómo hacerlo si eres hombre, mujer, dependiendo de tu edad también. Pero algo que sí se repite en la mayoría de estos protocolos es que tienes que suplementarte con magnesio y en ocasiones con potasio. Si no eres de las personas que te gusta suplementarte, lo que tienes que hacer es tomar un jugo verde que tenga pepino, que tenga apio, que tenga espinaca, puede tener cale también, y de esa manera le vas brindando este potasio y este magnesio a tu alimentación de una manera bastante amplia, que es lo que necesitas cuando estás haciendo un protocolo de ayuno intermitente, especialmente las primeras veces. Algo que necesitas saber también cuando estás haciendo ayuno intermitente es que si tú vienes con deficiencias nutricionales previas, el ayuno intermitente te va a hacer sentir mal. El ayuno intermitente te va a hacer sentir como que se te baja la presión, como que se te baja el azúcar. Por eso es importante una evaluación para determinar cómo están tus niveles de nutrientes. Yoselin, ¿cómo le hiciste tú con tu paciente del día de hoy? Bueno, en él era un caso un poco difícil porque él trabajaba en la noche, en la madrugada. Yo creo que esos casos son un poco más complicados porque generalmente el ayuno se lo hace o empieza cuando dormimos, ¿no? En el caso de ellos, trabajan en la noche, entonces obviamente les da apetito. Pero bueno, con él lo que hicimos, por los horarios que tenía, no podíamos hacer un ayuno de 16 horas. Entonces hicimos un ayuno de 14. Su última comida, él la hacía alrededor de las 10 de la noche, que la verdad es que es un poquito tarde, pero la hacía a esa hora porque estaba trabajando. Y su primera comida la hacía alrededor de las 12 del día. Empezaba como con su almuerzo. Y con ese ayuno de 14 horas, a él le fue bastante bien. Solo tomaba un snack, o sea, una comida pequeña en la noche con el propósito de que su glucosa no esté descontrolada en la mañana. Y no tenía, no tuvo tampoco para nada episodios de bajones de glucosa ni nada por el estilo. A él le fue muy bien con el ayuno de 14 horas. Y yo creo que si no fuera por su horario de trabajo, él muy bien hubiera podido hacer un ayuno de 16 y pienso que hubiera tenido también resultados excelentes con esas horas de ayuno. Pero qué importante que es personalizar el tema, ¿no? Porque, mira tú, de pronto hay personas que pudieron haber escuchado el video u otros videos y pensar, no, es que yo no puedo hacer 16, 8 o yo no puedo justamente porque trabajo en la noche, pero se puede ajustar cumpliendo con ciertos parámetros. En tu caso, muy inteligentemente, completaste las 14 horas y luego los resultados fueron muy buenos. Y ahora, lo último, y también diría yo que es igual de importante que el ayuno. ¿Qué tipo de alimentación llevaste con él? Yo sé que es personalizado, pero vamos a dar este ejemplo como para dar una referencia a las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, con él llevamos un plan bajo en carbohidratos, ¿sí? Y los carbohidratos que él tenía en su plan por su diabetes y por su hígado graso eran carbohidratos complejos, es decir, quinoa, también tenía lentejas, también fréjol, ese tipo de carbohidratos. Dejamos de consumir carbohidratos simples, más que todo me refiero a azúcar o a endulzantes que podemos encontrar en refrescos como jarabe de maíz. Le enseñamos a leer los productos, por ejemplo, ¿por qué? Porque en su trabajo les daban, como trabajan en la noche, les daban como un refrigerio y eran justo estos juguitos en cartón. Claro que le daban energía porque tenían jarabe de maíz, pero le estaban afectando mucho, por eso él amanecía con su glucosa súper alta. Entonces, dejó de consumir estos productos y, bueno, él hizo, él con su ayuno de 14 horas hacía tres comidas al día, las tres comidas principales. Hacía almuerzo, hacía un snack y hacía su cena. Ese fue el plan que llevamos con él. Me imagino el plan inicial porque usualmente hay modificaciones también a lo largo del proceso. ¿Y sabes qué? mencionaste lo del jarabe rico en fructosa y probablemente ese es el alimento que más afecta con respecto al hígado graso, incluso más que la glucosa. En múltiples estudios he podido ver cómo en el momento que tú le das fructosa en exceso, especialmente el jarabe de maíz rico en fructosa, causas hígado graso en cuestión de meses. O sea, verdaderamente es impresionante. Por lo que, si estás viendo este video y quieres revertir el hígado graso, eliminar este alimento va a ser probablemente el paso más importante que puedas tomar. Y ahora dices, no, es que yo no tomo jarabe maíz rico en fructosa, pero verdaderamente, como dice Jocelyn, no sabes, tienes que aprender a ver la etiqueta nutricional, a ver los ingredientes, porque te cuento algo, muchas veces, como ya las empresas y la industria alimenticia y se sabe que se está informando con respecto a esto, le ponen otros nombres y cuando ponen esos otros nombres ni siquiera lo identificas. Y Jocelyn, ¿cuáles son otros nombres que te puedas acordar en este momento con el que tratan de engañar a las personas de esta manera? Sí, por ejemplo, puedes encontrar como jarabe de arce, jarabe de malta, jarabe refinado. Así también podemos encontrar en vez de jarabe de maíz o fructosa o la misma azúcar. Es impresionante cómo ponen todos estos nombres para tratar de engañar en el público. Es más, te cuento que hay 73 diferentes nombres con los que tratan de ocultar el azúcar o el jarabe de fructosa en los alimentos. Y si quieres recibir un listado completo, nosotros lo hemos preparado para ti, lo único que tienes que hacer es pedirlo en los comentarios de este video para enviártelo totalmente gratis. Espero que esta información te haya resultado bastante valiosa y que verdaderamente la puedas aplicar. Y si tú también necesitas ayuda personalizada como el paciente de Jocelyn, acuérdate que puedes preparar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!